¡Suscríbete al canal! ¡Es buenísima la historia! ¿Nos estamos perdiendo algo copado? No hay historia. Había que poner un nombre. Está bueno el nombre, no hace falta que haya historia. Lo que me llamó la atención de la banda es que tienen un mundo, no es un estilo muy, a ver como le digo, como que no es una cosa que se mantiene siempre igual, sino que va mutando a través de las canciones. Y quiero saber, bueno, ¿qué clase de influencias tienen ustedes como banda? No, un poco de todo. La banda es la mezcla entre nosotros tres, cada uno venía de sus proyectos, de su música, y también fue juntarse en una sala y armar lo que había. Trabajar los discos, nosotros los trabajamos por concepto, no es hacer tema tras tema, sino que tenemos un eje central. O sea, cada disco tiene un tema. Claro, y de ahí los vamos laburando de a poco. Siempre, como debería ser, siempre en la sala los trabajamos, los grabamos y después los tocamos. Lucas, ¿te animás a contarme un poco cómo fue que se conocieron ustedes tres? Porque, como vos dijiste, vienen de proyectos distintos. ¿Cómo fue que terminaron una sala juntos? Bueno, ¿cómo fue? Bueno, yo, principalmente, lo que puedo contar de que, cuando íbamos al secundario con Pablo, habíamos tocado una sola vez, y que después, bueno, de muchos años, como que el destino, viste, nos volvió, viste, a unir, pero para un proyecto más serio, más producido, de eso. Ya despiértate rayo, sube a la nena. Dicen por ahí algunas personas que los tríos, el trío es la mejor forma, el mejor formato para una banda, porque hay una dinámica, que no sobra a nadie, no falta a nadie. Es más fácil organizar un ensayo, somos tres nomás. Venga, vamos allá, podés, sí, podés, sí, listo, allá está. Si somos como siete, siempre falta uno. Vamos a verlo, ven. ¿Cómo es un ensayo de Reptil Mercurio? Nada, tranqui, ahora tenemos el aire, más o menos, azafamos. ¿Es con aire acondicionado? Sí, olvidate. Ah, eso es lo más importante, es más importante que la música. Sí, cuando piensan en el futuro, chicos, ya tienen dos discos. Tercer disco, ya hay un concepto planteado, pero bueno, la idea ahora es... ¿Se puede saber cuál es ese concepto? No, todavía no. Para que disfrutemos este disco todavía. Bueno, dale, está bien. Entonces, la gente puede pedirte a vos en tu mochila mágica. Sí, tenemos un par nomás, hay pocos. Tampoco pretendemos vender mucho, viste, pero si no, en un par de días va a estar en YouTube y vamos a hacer más, así que nos pueden pedir a cualquiera y van a estar disponibles. ¡Suscríbete al canal! ¡Pum, pum, 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 pum!